Me gusta a ti, me siempre gusta a ti, me siempre gusta a ti ¡Oh! ¡Increíble, increíble! ¡Gracias, gente! ¡Sámonos van a llorar! Yo levanto y volver a ti cayendo, vivo muriendo, estar junto a ti ¡Viene! ¡Arriba! ¡Viene! ¡Arriba! ¡Viene! ¡Viene! ¡Gracias! Yo bucks noch ver ¡Gracias! ¡Oh! en la bend each other Papote y ¡Volverá, no! ¡Volverá! 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 ¡Gracias! 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 Y volviendo a mí cayendo Y volviendo a mi camino Y volviendo a mí Muchísimas gracias, gente